hola hola y por aquí vamos de nuevo pero hoy venimos a lavar son los calzones de la felina ya lo voy a mostrar bien lavadito dice que no se le sienta el que tan cierta será pero así así les encanta y les encanta les va a mostrar salida los de ella y uno y yo miren miren es de blondas es para modelar ya lo vamos de como no anda me lo quité miren este miren el lindo esto si está bueno para modelar miren todo lo que él es y ese pues ya normal porque o sea a veces a veces también depende la ropa que usted se pone así tiene que ser la ropa interior ah lo que ande digamos si anda licra con licra con licra bueno para mí los hilos no 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 y hay mujeres que usan hilos yo para bueno para licra pues quizás cacheteros bueno cuando voy al gimnasio si pero si se indica en la casa es calzón si estos calzones ajá pero si para vestidos ¿qué usarías esto? cacheteros viene siendo casi igual cacheteros y eso también ajá entonces estos así les voy a mostrar el mío hasta con mariposas y todo estos así es para solo para modelar solo para modelar solo para modelar la verdad que algunos incomodan otros no pero si la mayoría si la mayoría incomoda si incomoda es que no tiene que ser muy muy ancho de atrás porque imagínense todo este rollo metido es que la que es suave como de algodón pero esta no se siente donde va la costura así que miren ahí está este que les parece este no molesta solo la pita ni se siente ya le puede enseñar uno este 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 miren miren esto y eso que miren esto agárrenlo ahí ay agarró forma si agarró forma no la verdad pero como dijo esperen esto solo se baña uno en la noche se los pone un ratito un ratito y a quitárselo otra miren miren esto este si solo pita miren esto no cubre nada no cubre nada y el sapo y el sapo ah pues si es lo que les iba a decir como dijo claudia uno con el gran sapo dijo es que le van a cubrir y le digo yo metido atrás y metido adelante también si si porque esto no cubre estas son las chicas que no tienen ah que son así bien sequitas que no tienen nada si que no tienen estos son para ellas jajaja para la claudia no este otro miren gente esto tiene un hoyo jajaja yo creo que con que propósito hacen esto ya ni se quita jajajaja yo cuando lo compre jajaja jajaja con que propósito viene esto pero me imagino que ya saben para que jajajaja si en serio para que mentirles ajajaja jajajaja imagínese de siente usted así jajajaja 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 todas las cosas fuera así jajajaja imagínese se pone un vestido y se pone eso y es algo de y se le olvida que es algo desordenada para sentarse se abre se le va a ver todo se le va a abrir todo jajajaja jajajaja ay no oye a los mejores miren estos son normales de blondes pero estos si son bonitos quedan bonitos calladitos este otro igual estos son ralitos miren jajajaja pero si son bonitos son solo hermosos así que ahí estamos y les mostramos los hilos nuestras prendas este este si me sorprendió la verdad jajajaja me lo voy a seguir poniendo jajajaja y usted lo compró si yo lo compré jajajaja jajajaja pero yiii y ahí buscándolo en una ropa lo encontré jajajaja 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 no en serio jajajajaja jajajajaja y usted que se imaginó cuando lo vio y quien lo compró o sea así o sea me gustó o sea me gustó cuando lo vio así jajajaja jajajaja no hombre pero cuando ya me lo medí no eso no es para mi jajajajaja 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 nos vamos a lavar gente jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajajaja Me imagino que no les va a interesar mucho verlo. Que les enseñe los pantalones. Los grandes pantalones. Ahí estamos lavando los bikinis. Este queda bonito. Pero si no lo estoy. Y si quieren ver que color andamos. No les vamos a mostrar. Color piel anda la cecina. Usted también dijo que se andaba. Si yo ando uno. Pero yo si ando. Pero yo si ando. Yo para lavarlo me lo quité. Yo si ando gente. Ella no anda. Está lleno. Que helada. Está bien fricalado. Ahí están los calzones. Ya echan otro olor. Ya es. Que exageradas las pelinas. Usted dijo. Calzones a dólar. Calzones a dólar. Calzones a dólar. Calzones a dólar. Antes si había ropa barata. Algunos que ni duraban verdad. Pero. No hombre hoy un calzón dos dólares. Y para si el tres cincuenta. Casi cinco dólares. Solo para. Solo para tapar estas. Estas dos pelotas. Que ni tenemos. Ni tenemos. Si tenemos un poquito. Un poquito. Pero tampoco mucho. Es muy feo. Si. Porque muy ahogada. Cuando no salta. A mi me salto. Si salto. Pero no. No se le ven así. Maltratadas. Todavía. No le ven maltratadas por la vida. Es que no están maltratadas. Que le pasa. Todavía no ha dado de mamar. Por eso también. Todavía no ha dado de mamar. Por eso también. Todavía están. Se le ven duritas. Y se ve. No se ve. No se ve. Ya de mamar. Ya se caen. Ya le da de mamar. A los hijos. Le da de mamar. Le da de mamar a la esposa. Chichita. Pero se caen. Más. Cuando le da de mamar a los hijos. Sí. Entonces. Que se. Que se. Se. Que se. que se aguardan en el embarazo no hombre tamaña chichota, usted no, si soy lechera porque tienes que no son tan así, pero es que en el embarazo siempre se le hacen así ya cuando ya están andando de mamar ya se le van a llenar, siempre se le llenan de leche pero ya se van como cayendo la forma, va perdiendo la forma del gusto ya después quedan más chichas una vez, bueno hace bastante escucha a alguien que ella no quería tener hijos porque no quería que se le arruinaran las chichas así dicen varias mujeres pero si eso es bien ilógico van a creer no, y a quien se lo prende no, y hay quienes que aún tienen los hijos pero no le dan chichas yo he visto varios casos así ay no, dicen chichas no, mejor pacha no, es mejor la leche materna, la lechita de uno pero un cierto tiempo sí, pues sí tampoco llega el bichito de 5 años y prendido aquí en uno va al kinder yo digo, yo digo no sé ella cuando lo tenga pero yo ahorita lo digo que yo quizás le voy a meter pacha desde que nace un año pecho sí, está bien yo digo jajajaja pero hay quienes que los niños no agarran pacha esa es la cosa solo pecho, solo pecho, pecho, pecho entonces aunque uno quiera no pues sí, ni modo verdad pues sí ahí le va a tocar en la red jajajaja prendido el suporte ni modo jajajaja no va a tocar de otra pues bueno hasta aquí la dejamos ya les enseñamos nuestros chones jajajaja y pues regálenos un like compártanos coméntenos y apoyenos así es así que saluditos nos vemos en la próxima bye